El tema de hoy es El poder de la lengua ¿Cuál es el tema de hoy? No les escucho El poder de la lengua O sea, el poder de la boca El poder de la lengua O sea, aquí en tu boca Es un sentido lo que el Señor nos ha dado Pues uno de los órganos muy poderosos Por aquí comes Amén, por aquí entra la vida Y de aquí también sale la muerte Amén Por aquí entra la vida Y también entra, ¿sale qué? La muerte Que tremendo Usted puede, o sea, pensar en esto Que por aquí, no sé cuántos pueden discernir eso Que por la boca entra la vida No Vamos, vamos a pensar un momento Usted, si no toma agua, está muerto Si usted no come, es un hombre muerto Por eso le digo que por aquí Por la boca, ¿qué entra? La vida Si no come nada, es un hombre muerto Por eso le digo Amén Por aquí entra, ¿qué? La vida Y sale de aquí también La muerte ¿Cómo es eso? Vamos a ver Usted va a entender Vamos a ser cortitos Tal vez 20 minutos 25 minutos Como el Espíritu Santo Nos dé la palabra O 10 minutos Mejor todavía Nos vamos temprano Cenamos temprano ¿Por qué? Porque si cenamos tarde Vamos a estar enfermos Cuanto más me demoro Más los enfermo ustedes Pero cuanto más acelero En la palabra Amén Y van a tener un cuerpo saludable Y si alguno todavía De aquí De esta casa de oración Van a otras citas No sé qué cosas por ahí Y cenan tarde Dios mío Mejor si llegaste tarde A tu casa Solo toma agua Si llegaste temprano Toma tu sopita Una mazamorrita Un tecito ¿No? Y así vamos a tener El cuerpo saludable Porque de lo contrario Si comes tarde Ya está entrando La muerte Ya no la vida ¿Amén? ¿Cuál es el tema de hoy? El poder de la Lengua O sea Esto me decía El Espíritu Santo Mientras estaba En la mesa arriba Me daba la palabra El Espíritu Santo ¿Y cuál es la palabra? Me decía él Antes de tomar decisiones Primero ora Si no has orado No tomes ninguna decisión Sea buena O sea mala Sea para bien O sea para mal No tomes ninguna decisión Mejor quédate así Como estás Quédate donde estás Porque Si tomas una decisión Sin haber orado Puedes fracasar Podemos fracasar Si no hemos tomado O sea Si no hemos orado Y tomamos la decisión Antes de orar Nos aceleramos Si no hemos orado Yo creo que no hay discernimiento Solo cuando el hombre ora Tiene discernimiento Sabe lo que está pensando Sabe lo que va a hacer Porque Aquel que ha orado Hace la voluntad del Señor Pero aquel que no ha orado Hace la voluntad De uno mismo O sea En conclusión Tú haces tu voluntad Si no has orado Si no hemos orado ¿Qué hacemos? Nuestra voluntad Si oramos Hacemos la voluntad Del Eterno A su nombre Es fácil tomar decisiones Pero Luego viene el fracaso Luego viene la ruina Por eso le digo una vez más Si usted no oró una hora Dos horas Tres horas O media hora No tomes ninguna decisión ¿Amén? No tomes ninguna decisión ¿Y qué decisión? O sea Hay muchas decisiones Que el hombre toma ¿Amén? De bien Quedarse en su casa ¿Amén? O bien salir en este momento De esta casa de oración O luego O cuando todavía Acaba el servicio Pues hay algunos Que ni bien llegan Ya se van ¿Por qué se van? Porque no oraron ¿Amén? Porque no oraron Acabó la alabanza Y ya se fueron Pero eso no pasa aquí No sé En algunas congregaciones Pasa eso Si no vino la hermana Que él estaba esperando Se va O si no vino el hermano Que él es Ella estaba buscando Primero se para ahí Mira todas las cabecitas ¿Dónde está ella? ¿Dónde está él? No lo veo al hermanito Ah si no está él Entonces Ya regreso El próximo día Porque tal vez El día lunes Puede estar por aquí Y viene el día lunes No lo encuentra Entonces de nuevo Regresa a su casa Entonces tenemos que tener cuidado Amén Una vez más ¿Cuál es el tema? El poder de la Lengua Entonces vamos al libro de Proverbios Capítulo 18 Versos 20 en adelante Amén Y nos vamos Bien al cielo O a nuestra casa Amén Vamos ahí Lo leemos Nos ponemos en pie Iglesia del Señor Estamos hoy Aquí para exaltar al Rey Ya hemos adorado Hemos alabado Hoy te toca la palabra No tomes decisiones aceleradas Si no has orado No tomes decisiones Amén No hables por hablar No hablemos por hablar Primero Tenemos que orar Por eso en la mañana Amén Antes de hacer cualquier cosa Primero tenemos que Orar Que bonito es Hablar con el Señor Saludarle a Él Buenos días Espíritu Santo Levantarte Y luego Contestas una llamada Contestas un mensaje Saludas a la esposa Saludas Saludas a tus padres Saludas a tus hijos Amén Saludas a tus familiares Quienes están por ahí ¿Verdad? A su nombre Por ahí hay alguien Haciendo bulla por ahí Un momento Me le dan un stop No sé quién está Rascando por arriba Amén Que tremendo Bueno Así es el hombre Quiere aprovechar Al máximo el tiempo Pero dejando de congregar Eso es lo más Eso es lo más terrible hermano Haga todo pero Si tienes un día en especial Que se trata de congregar Correr al Señor Deja todo Amén ¿Para qué? Para agradarle al Señor Y luego mañana Continúa tus labores Así es Ese hombre tiene éxito En todo lo que hace No he visto un hombre hermano Tener éxito En el lado O sea en el lado espiritual En el área espiritual Dejando de lado Las cosas del Señor Postergando las cosas del Señor Y cuando quiere Cuando tiene tiempo Le busca Los hombres por naturaleza Siempre tenemos afanes La vida con todo lo que viene Tiene muchos afanes ¿Cuánto dicen amén? Es un ejemplo para ustedes Hoy escuchamos rascar ahí Seguro están lijando Amén Así usted tiene muchas cosas Que hacer en casa ¿Cierto o no cierto? Pero sacas tiempo Saca tu cita Dejas todo en alto Dicen no Primero voy a ir A adorar al Señor Luego tomo decisiones Si mañana pongo piso A mi casa A mi sala Lo pinto No sé que lo hago Pero primero voy a ir A presentarme al Señor Porque si antes Lo haces Amén Bueno Pero no le adoraste al Señor Por eso esa casa Que más dijiste Voy a ponerle un pisito Y luego Lo voy a poner mayólica Voy a darle su acabado Pero te olvidaste Por dar su acabado Te olvidaste De ese día Honrarle al Señor Por eso esa pieza Ese lugar donde vives Está vacío Se siente vacío No hay presencia Del Señor Porque que bonito Es ponerle el piso O estar como supervisor De la obra De tu casa Pero primero Habiendo adorado Al Señor Y luego Al día siguiente Ya te acercas A ver como va quedando La obra Porque usted oró Para que Dios le dé Sabiduría Arte A la persona Que está trabajando Aún en tu casa A su nombre A su nombre El poder de que? De la lengua Vamos Proverbios de 18 Verso 20 Dice Las palabras sabias Satisfacen Igual que Una buena comida Las palabras Acertadas Traen Satisfacción El verso 21 La lengua Puede traer Vida O muerte La lengua Puede traer Vida O muerte Los que hablan Mucho Cosecharán Las consecuencias Te damos las gracias Amado Espíritu Santo Por esta palabra Poderosa En este día Gracias Señor Ya nos has hablado Solo te decimos Gracias Alábale al Señor Iglesia Puedes sentarse Que tremendo El tema de hoy Es El poder de que? De la lengua Que está hablando Tu boca No me molestes Que está hablando Tu boca Amén Que está soltando Tu boca Que peste Está saliendo De tu boca No pastor No es mi boca Es mi dedo Porque yo solo escribo Algunos quieren salvarse Así no? No yo solo mando Un mensajito Y yo no estoy hablando Aunque mandes Un mensaje Igual Como hace un rato Le decía Por esta boca Entra la Vida Y de esta boca Sale la Muerte Entonces Como? Como así? Te recuerdan Si vamos Con el Pasaje bíblico Cuando el Señor Estaba En esta tierra Amén El resucitó A los muertos Recuerdan que resucitó A Lázaro Recuerdan que resucitó A una niña Amén Lo resucitó Ella duerme Para Lázaro Igual Él duerme No señor Él no duerme Ya Él ya partió Hace cuatro días Vamos Saquen Saquen la piedra Muevan la piedra Lázaro Ven fuera Y salió Lázaro Todo vendado Es que ahí A sus muertos En Israel Que lo hacen Lo Todo vendadito Ahí salió Y que le dijo el Señor Desatarlo Desatarlo ¿Verdad? ¿Qué le dijo el Señor A la gente? Ese hombre Ya no estaba Pudrefacto Pero claro que sí Humanamente hablando Lázaro Debía estar Pudriéndose Ediendo Ese olor Espantoso Horrible ¿Eh? Imagínese Pero Cuando recobró la vida Salió la muerte Salió el olor Espantoso El Señor Instantáneamente Hizo ese milagro Mira el poder ¿Mira el poder de qué? ¿Dónde se encuentra? En la lengua Está el poder De la vida O de la muerte También Entonces Tengamos cuidado ¿Qué es lo que estamos Hablando? ¿Qué es lo que vas a decir Más luego? ¿Qué le vas a decir A tu esposo A tu esposa A tu hijo A tu vecino A un hermano De la iglesia ¿Cómo te vas a expresar? Aquí está La vida Y de aquí También sale la muerte De aquí sale la vida De aquí sale la muerte De aquí sale la bendición Y de aquí sale la maldición ¿Amén? De aquí sale la libertad De aquí sale la sanidad De aquí sale Todo ¿Quieres Una buena esposa? De aquí sale todo ¿Amén? El hombre de Dios Declara y dice Muy pronto te vas a casar Entonces usted lo toma ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Lo recibo Y ya estás casado ¡Amén! El Señor te va a bendecir Entonces ¿Quién está diciendo? Tal vez el hombre de Dios ¿Y usted qué dice? El Señor me va a bendecir ¡Lo recibo! ¡Soy bendito! Ya ve Pero hay hombres que decimos No A pesar que oro A pesar que ayuno A pesar que he puesto Mis contactos ahí pegados Busco trabajo Llamen este número Los que requieren Un no sé Un personal Soliciten este número Mi celular está disponible Esperando las 24 horas del día Para ese trabajo Pero usted Usted dijo No A pesar que oro A pesar que ayuno A pesar que diezmo A pesar que ofrendo ¿Qué más? No tengo trabajo Siempre ando así Ya usted se ató Porque el poder ¿Dónde está? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la bendición? En la forma como declaras Por eso cuando La esposa te pide plata ¿Qué dicen los varones? No tengo ¿Qué dicen los varones? Estoy aguja Estoy piña ¿Qué dicen los varones? Estamos misios ¿Cierto o no cierto? ¿Por qué dices eso? No te atrevas a decir Aunque no tiene ni un sol No te atrevas a decir Dile a tu esposa Amor Espérate un momento Que voy a orar Dios va a proveer Amén ¿Cómo que orar? ¿Cómo que orar? Anda ve a trabajar Vago Te va a decir Tu esposa te va a decir eso Pero Se trata que quieres Comprar un terreno No dice Guau Hoy que nos hemos casado Queremos un terreno ¿Y ahora qué dice? Pero ¿Cuánto costará? Uy No, no, no Es mucha plata 40 mil dólares ¿Cómo un terreno? No, no Mucha plata 20 mil dólares Mucha plata No No lo vamos a lograr nunca ¿Quién dijo eso? Usted Dile Dios me está hablando Dile El Eterno me está hablando Usted mismo ¿Se ató o no se ató? ¿Se ató o no se ató? Usted mismo Mató sus sueños Porque el poder ¿Dónde está? ¿La vida ¿Dónde está? ¿El éxito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, aquí está todo Entonces Vamos Usted Antes de soltar Una palabra Primero Piensa Porque he hablado siempre Con testimonios ¿Cómo se ató o no se ató? Gracias.